¿Te han echado sal o sal negra en frente de la puerta de tu casa para salarte y no sabes cómo limpiarlo? Hoy les voy a enseñar cómo limpiar esta salación de sal o sal negra. Primero van a necesitar una hoja de palma para barrer y esa hoja debe de ser de las grandotas altas que se curve de abajo. Y esto es para traer mucha prosperidad a la familia. Van a necesitar romero, amonia de limón, 3 limones cortados en forma de cruz, 3 trozos de canela tritulados con la mano y agua hirviendo. Van a hacer 3 cuartos de agua y una parte de amonia de limón y lo van a revolver junto con la canela tritulada, los limones cortados en forma de cruz y el romero. Y van a dejar esa agua reposar por una noche. Van a echar agua hirviendo primero donde echaron la agua y después van a barrer con la agua que prepararon y la palma y van a barrer siempre hacia afuera. No pisen la sal nunca porque si no van a llevar la brujería entre los pies hacia adentro de la casa o hasta otros negocios. Si tienen preguntas por favor déjenme sus comentarios abajo y que tengan buen día.